Si supieras la falta que me haces y lo que sufro yo por ti dejarías ya de atormentar milenios Si supieras la falta que me haces, si supieras lo que sufro yo por ti dejarías así de atormentarme y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda, somos hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas, ven conmigo y disfruta mi querer Para mi, el amor verdadero es el que viva conmigo Ven a mi, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mi, el amor verdadero es el que viva conmigo Ven a mi, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mi, el amor verdadero es el que viva conmigo Ven a mi, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mi, el amor verdadero es el que viva conmigo Ven a mi, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Ven a mi, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Suscríbete a mi cariño Para mí, el amor verdadero es el que viva conmigo Ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mí, el amor verdadero es el que viva conmigo Ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño